Un torneo de Indian Wells, que creo que era la tercera vez que lo jugaba, no era un torneo que se me hubiera dado muy bien habitualmente. Hasta ese momento la verdad que no había jugado bien ahí, pero se me abre un poco el gran sueño y las oportunidades en el deporte pasan volando. Nadie te asegura que si no coges ese tren en ese momento te va a volver. Y nada más. Vamos, ahí estás. Muy experto en esto. Guga es muy experto. Sí, muy pro. Así dice. Ande, Charlie, muchas gracias. Qué lindo tenerte acá. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Ecuador? Mejorando, mejorando muchísimo, Charlie. Pasemos en lo que estamos. Primero que nada, bueno, los uno en una amistad de muchos años. Y vamos a ver si te acuerdas. ¿Tú te acuerdas dónde nos conocimos? No. Alguna vez te lo nombré y te lo dije y te reíste mucho. Fue un challenger en Tampere, en Finlandia. Claro, increíblemente, Charlie, ese año que te conocí, a los pocos meses ganaste tu primer torneo TP en Buenos Aires. Exactamente, es lo que te digo, ¿no? Bueno, ese verano, ese verano, ese verano gané mi primer challenger y empezar el año 300 y pico y acabar los 60, pues te da un poco cuenta de lo que te digo, ¿no? De que fui quemando etapas con bastante rapidez y ya luego a los tres meses o cinco meses estaba cerca de los 20 primeros del mundo, ¿no? Entonces... Impresionante. Bueno, un momento realmente cumbre, cumbre. Indian Wells, 99. No te voy a hacer las preguntas, simplemente desarrollala. Tú desarrollas todo lo que viviste esa semana, Charlie. Semana con muchísima presión. Llegué ahí, yo creo que como número cinco del mundo, pero los cinco primeros con opciones a ser número uno después de esa semana, ¿no? Y en primera ronda perdieron todos, menos yo. Perdió, creo que era Sampras, Alex Correcha, Kafelnikov y no sé si Rafter creo que era el otro que tenía opciones, ¿no? Que si llego a la final, me coloco como número uno, ¿no? Y bueno, era un torneo de Indian Wells que creo que era la tercera vez que lo jugaba. No era un torneo que se me hubiera dado muy bien habitualmente. Hasta ese momento la verdad que no había jugado bien ahí, pero se me abre un poco el gran sueño, ¿no? Y las oportunidades en el deporte pasan volando, ¿no? O sea, nadie te asegura que si no coges ese tren en ese momento te va a volver. A eso iba, Charlie, dos momentos cumbres en tu carrera. Ganar Roland Arroz en el 98, ganándole a Alex Correcha y ganando la Copa Davis. Si mal no recuerdo, tú me corregirás, en Sevilla en el 2004, ¿no? Así es. ¿Qué sentiste, Charlie? Objetivos cumplidos, metas cumplidas, un trabajo de tantos años viéndose en realidad, ¿no? Sí, sí. A ver, emocionalmente son dos victorias muy distintas. Para entrar en la historia del tenis, obviamente, ganar un Grand Slam es lo más grande, ser número uno, pero en cuanto a torneos individuales, ganar un Grand Slam mucho más que la Copa Davis. Yo sabía que era probablemente mi última oportunidad de ganar la Copa Davis, que anteriormente habíamos perdido la final el año anterior en Australia, en Hierba. Sí que sentía, en ese momento tenía 28 años, los 28 años de hace 20 años no son los de ahora. Se acercaba al final de tu carrera y yo veía claramente que venía un relevo también en el equipo, que estaba Rafa llegando, de hecho ya fue esa final. Veía que me iba a ser difícil mantener ese sitio en el equipo, ¿no? Entonces esa tenía que ser mi oportunidad y así me lo tomé. Yo cerré la eliminatoria ante Rodic, al que nunca había conseguido ganar antes. Sí que es verdad que en tierra batida no era el mismo Rodic que me había ganado anteriormente en pista rápida, pero el ambiente que hubo en esa final fue espectacular, increíble. Entonces emocionalmente creo que fue el partido que más voy a recordar durante toda mi carrera. Sí, yo lo he escuchado a Rafa desde chico en una entrevista y le preguntaban ¿cuál tú crees que ha sido tu éxito? Y él dijo, muy inteligentemente, bueno mi éxito siempre ha sido escuchar a los mayores. Entonces yo creo que él es un excelente alumno, ¿no? Él realmente hace caso y la cree, ¿no? ¿verdad? Sí, a ver, él es muy listo, tiene mucho conocimiento del tenis, ¿no? De cómo jugar, de qué hacer, incluso en el momento en que está jugando, ¿no? Eso hace que, bueno, cada cosa que yo le pueda proponer, yo no soy de muchas palabras, pero sí la que le digo es muy analizada y muy pensada, ¿no? Y es verdad que él, la verdad que como alumno, digamos, y le puedo llamar alumno, a pesar de todo lo que ha ganado, es increíble la capacidad que tiene para seguir escuchando, para seguir evolucionando, el darse cuenta de que tiene que ir mejorando y evolucionando pequeñas cosas para ser un jugador que ha batido récords de precocidad, los está batiendo también de longevidad, ¿no? Eso es algo que muy rara vez se ve en cualquier deporte. Si te fijas, hay muy pocos deportes donde una misma persona que ha batido récords en su juventud los bata luego en longevidad, ¿no? Entonces, para ello, pues ha tenido que tener pequeñas evoluciones, digamos, pequeñas adaptaciones, en donde creo que él ha sido muy listo, muy inteligente, el físico no viene siendo el mismo cuando tenía 20 años, obviamente, los rivales te van conociendo más y mejor, entonces suples unas cosas por otras, ¿no? Que es sobre todo la cabeza y la inteligencia. Charly, estás viviendo como entrenador hoy en día una época quizás que no se vuelva a repetir. Son tres monstruos, Rafa Nadal, Roger Ferrer, Novak Djokovic. Los tres pareciera que nunca han logrado nada porque quieren más, quieren más y quieren más. Cuéntanos un poco estar viviendo este momento, Charly, con estos rivales tan complicados y con tanta hambre. Sí, la verdad que es algo, creo que en la historia del tenis nunca he visto, ¿no? El tener a tres jugadores que, a pesar de ir ganando tantos torneos, tengan ese hambre, esa ambición para seguir sumando. Creo que el éxito de uno alimenta a los otros dos, ¿no? Creo que esto era algo que nunca he visto. Yo me acuerdo de la época en que yo jugaba, casi, era la excepción, y tenía a 35 quizás, ¿no? La excepción de longevidad de alguien que seguía luchando y manteniendo su nivel para intentar ganar gran dama. Entonces, ahora esta época es distinta. También son gente que se cuida mucho, hay mucha prevención, temas de nutrición, etcétera. Que ellos creo que se lo toman al pie de la letra. Eso les ayuda a alargar esa carrera. Realmente estamos llegando a la parte final. Solamente agradecerte, pero agradecerte, Charly, por lo buena gente que eres, por tu humildad, por tu sencillez. Nunca cambiaste, realmente es algo muy valorable. Estuvimos por Ecuador un año, en Quito. Y con Rafa, en algún momento, he conversado y hay una invitación ahí pendiente para que vengan a conocer las Islas Galápagos. Así que sería increíble que ustedes, que son de Mallorca, vengan a conocer acá las Islas Galápagos. La verdad que nos encantaría. Yo estuve a punto de... Tú me invitaste alguna vez también y por calendario y tal ha sido imposible, ¿no? Pero me han dicho que es algo espectacular ahí. Listo, Charly. Bueno, un beso grande a Carla, a los niños. Espero verlos pronto. ¡Salud, grande! ¡Venga, un abrazo! ¡Se te quiere! ¡Y nada más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!